... Casualmente estos días va a ser 10 años que me presenté por primera vez en los torneos juveniles bonaerenses y que bueno, un poco bromeando, un poco un deseo interno y otro poco el apoyo incondicional de la gente que me acompaña y que me quiere que he llegado hasta acá sin querer, queriendo este último tiempo hemos decidido apostar a grabar este disco que la verdad que vino con muchos vaivianes, que se hacía, que no se hacía finalmente se logró y bueno, voy acá presentando Caminaré, que es mi primer disco un disco con un recorrido bastante amplio sobre los géneros pero también que tiene temas míos, escritos por mí y compuestos por mí, así que también todo el desafío de poder llevar un poco de mi música un poco de lo que yo hago y bueno, feliz de poder compartirlo La gente se va a encontrar con una gran variedad sobre todo yo he intentado buscar temas con los cuales durante todos estos años he venido cantando y me he sentido más identificada sobre todo hay temas como Resistir a la Paz que van a encontrar de Guaraní que es un tema que últimamente no se viene escuchando mucho y que para mí es re importante, es que tiene un mensaje y que no, un poco tratar de dar ese mensaje y temas míos que explican un poco de quién soy, de dónde estoy de dónde vengo, cómo es lo que yo hago así que llámame, van a encontrar Chacarera, van a encontrar un poco de guayno y mucho carnavalito y mucho tema bailable Tratar de lo posible de llegar a todos los lugares que podamos llegar para presentar nuestra música hasta ahora este fin de semana vamos a estar en Castelli, en Bahía Blanca el domingo y hay una serie de festivales, ojalá podamos estar en los festivales grandes del verano y en todos los lugares donde podamos estar llevando nuestra música y seguir trabajando todo el trabajo que está atrás del escenario de formándonos, seguir componiendo porque es algo que en realidad empecé a componer este último tiempo y me ha pasado de que han quedado muchos temas que los hice ahora y no sé cómo ni por qué así que bueno, tratando de informarme, informarme mucho en eso para seguir trabajando y ampliar un poco el show y llevarlo a donde podamos estar ¡Gracias!